Hola, muy bien todo en Interleakers, bienvenidos un día más en Interleaks Hoy vamos a probar la demo de Kirby, las tierras olvidadas que sale este mismo mes Nintendo ha anunciado que hay una demo disponible en LayShop Si busquéis el propio juego en próximos lanzamientos os debería aparecer abajo a la derecha Demo ya disponible, descargar demo si estáis interesados en jugarla Pero aquí vamos a probarla en exclusiva y vamos a ver que tal Tengo ganitas de echarle un ojo, la verdad, tengo ganitas Porque a este Kirby yo no le acabo de tener muchas ganas Entonces a lo mejor esta demo me saca de dudas Vamos a verlo Así que como siempre, no olvides dejarle un like, suscribiros si no estáis Salte para la campanita postal, diatron industria de videojuegos Y sin más, vamos a comenzar Ay, me he hecho daño en los dedos Bueno, pues aquí tenemos la demo de Kirby, las tierras olvidadas Vamos, para adentro A ver que tal, eh, le tengo ganitas El ver que tal está este juego Porque es eso, no No le acabo de ver el punto a este Kirby, no O sea, es como que, que sí, que me llama Por lo que ha cambiado, pero Veremos que tal Bueno, al menos se puede jugar, se puede jugar de dobles en la demo Parece que sí Partido en dual Elige, la brisa entiendo que es el modo fácil Y este es el modo desafiante Eh, una aventura de Kirby más desafiante y salvaje Y con picos de dificultad Pero en la que se te recompensará con muchas más estrellas Venga, va Salvaje Es la intro del juego Es el inicio del juego, eh No, es demo Son los primeros minutos, supongo Como Hyrule Warriors La bola rosada Destruye planetas Ya está aquí Le han robado el cupcake Y se van, se va a liar A ver quién es el malo Esta vez Nos van a presentar al malo en la demo Supongo que no, ¿no? Entiendo que no Que de primeras No lo van a presentar Oja, tremenda cinemática, eh Es Smash Esto está hecho por Sakura Que no, que no parecía el de Smash Madre mía O sea, se va como a otra dimensión Entiendo O sea, se abre como una grieta espaciotemporal Y se va a otra dimensión Claro, la Por eso son las tierras olvidadas Sí, es el inicio del juego La demo es el inicio del juego Lo cual me gusta bastante La verdad Porque así sabes fácil Si te va a gustar o no Básicamente Porque es el inicio del título, ¿no? Recuerda bastante a Mario Odyssey Recuerda bastante A ver Tío, qué guapo, ¿no? A ver Sin duda alguna Es un avance brutal En Kirby Sin duda alguna ¡Ojo! Qué loco, tío Restablecer cámara Esto es para agachar Pap, para, para, pap Vale Vale Aquí me muevo para atrás Hostia, tío Me gusta muchísimo ¿Pero qué? El, el, el Los controles me gustan mucho, tío Pero mucho Mira, ahí hay una moneda Brutal, ¿eh? Es, es brutal, ¿eh? Y mira que yo no le acababa De tener confianza, ¿eh? Yo os lo dije Yo a este juego Hostia, pedazo avance, tío Termina conmigo Hasta luego Te puedes tragar la basura Y utilizarla Como O sea, entiendo que es Kirby Ahora llegando a la tierra De los humanos, ¿no? O sea Por, por decir Mira, por aquí parece que hay un Un agujero Si me tiro por aquí Ah, vale, bueno Digo, yo A lo mejor puedo pasar por ahí ¿No? Se cambia la cámara También hay una cosa A lo mejor lo descubro más adelante Porque lo de la No acabo de entender muy bien Lo de ¿Por qué puedo mover la cámara? Así La verdad Ahora no pierdes el poder Cuando te dan Por lo que veo Buah, pero sin duda alguna A lo mejor lo que Más hecho en falta Es el hecho de poder Eh Marcar un enemigo A lo mejor lo de Marcar un enemigo, ¿no? Sobre todo con el tema del Del espadachín y tal Pues a lo mejor Si que lo he hecho un poco en falta La verdad La verdad To, 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 to Déjame Ay Vale Tengo que pillar el poder Del O sea, si mantengo aquí Suelto el poder Adiós Ok Bomba va Como me mola este poder A lo mejor es No sé Habría añadido algunas cosas A lo mejor como Barra de De estar No De estamina al volar ¿No? Al hacerse bola Kirby Sé que no es algo De la franquicia Pero Creo que podría mejorar La experiencia No digo que el juego sea malo Digo que simplemente Podría Está muy guay Está muy, 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 muy Muy guay Tiene Tiene pinta de que este videojuego Promete bastante Creo que es el Kirby De Nintendo Switch Que se estaba esperando Al menos por lo que parece A nivel de Gráficos Ojo Ahí va el bicho Ay madre Madre mía El bicho Madre mía El bicho Pelao Rosa Madre mía Sol de ahí Ojo Madre mía El bicho El coche Se va a convertir en una furco ¿Verdad? Ojo Y ahora se traga el bicho Con el bicho El bicho Al coche Ojo Me parece tan subrealista Esta cinemática Ya cuando Había entrado directo Dije No, no Me parece tan Pero tan subrealista Pero tan subrealista Jamás pensé Que vería a Kirby Tragarse literalmente Un coche entero Tío Pumba Ostras Chaval Puto No, no No puedo No, no puedo Claro Entiendo que con el coche eres O sea Tiene que haber algo Que le haga counter al coche Porque si eres casi invencible Digo yo Que tendrá que haber algo Que pueda debilitar O sea Que pueda hacer que Kirby Salga del coche Porque si no Es que tener esto Es la cosa más rota Que existe O sea Porque no tiene O sea No tiene Ningún sentido Si el coche no tiene nada Que le Que lo balancee No sé si estará en la demo O estará más adelante Ahí está No presentan aquí Las mecánicas del coche ¿No? Mmm Es eso Necesitamos algo Que le vaya a hacer Un counter de verdad Porque los bichos Quiero decir Estos bichos no le hacen Nada Entiendo que habrá Un nuevo tipo de boss Me molaría mucho Que fueran Robots Por ejemplo ¿No? Que sean Capaces O Es cierto Que el propio terreno Te puede ayudar Como parece que es el caso Pues sí Va Parece que como Que el objetivo De Nintendo Va a ser No que puedas utilizar El coche todo el rato ¿No? Yo también soy tonto Normalmente los Kirby Te suelen Pedir De una habilidad Para avanzar Así que Tiene sentido Ojo Es el poblado Este que hay que reconstruir No me acuerdo Te podría Convertir también En una máquina De refrescos Juraría ¿Verdad? Entiendo que habrá Algún boss Con el que Puedes luchar Siendo un coche O una máquina De De refrigeración De refrigeración No De Ojo Este es el que Como el Que más importante En el bar Supongo yo Tiene una jaula distinta No hay doblaje Como ya es habitual Obviamente Vale Fuera Fuera No No Ahí está Oye Mola bastante más ¿Eh? ¿Se hago así? Tampoco Ah, vale Es que se está Le tendré que reventar Algo en la cabeza Pero, pero, pero Me sé la canción Esta, venga La llevo cantando Desde la Game Boy Bueno, muchas gracias Por salvarme Pero ¿Qué hay de los demás? Todos esos Wonderdisc Que han sido capturados A saber Donde han sido llevados Luchamos Con uñas y dientes Contra esas bestias Pero nos han Han acabado ganando Y ahora soy el único Que está libre Tengo que rescatarlos Sea como sea Es mi deber La estrella de toda la vida ¿No? Para ir teletransportándose De un lado a otro ¡Ay! ¿Cómo? ¿Que me vas a ayudar A rescatarlos de todos? Mil gracias Kirby siempre tan altruista Entonces ¿Te llamas Kirby? Yo soy el Feeling Encantado de conocerte El Feeling Dios Ahí te va Vámonos No pinta No pinta nada mal Este Kirby No pinta Pero nada mal Pero nada Nada mal Así os lo digo Pinta El inicio De una nueva era Para Kirby Seguramente No vaya a ser Seguramente El Kirby Que más esperamos Pero Es una buena Coño Es una buena base Quiero decir A raíz de esto Puede salir Un juego de Kirby Mundo abierto O se pueden hacer Muchísimas cosas ¿Sabes? No creo que a Kirby Le venga También un juego Mundo abierto Pero sí creo Que Algo a lo mejor Semilineal Se podría llegar a hacer ¿No? O sea Algo Como lo que hicieron Con Legends Creo que sí que es Buena idea Hola amigo Mira este Este bicho a mí De cuando era pequeño Me parecía El demonio Os lo juro Además parece que hay logros En el propio juego Lo cual La verdad Se agradece bastante Vamos a ver ¡Oh! Pastel Esto nos saca por Tulipán Estos tulipanes Al parecer Los rojos Son como las Eh Como las Energilunas Secretas Por lo que estoy viendo Dime por favor Voy a poder ¿Verdad? Voy a poder Esta es la cosa Más subrealista Tío Que he visto yo Os lo juro En mucho tiempo Después Te la puedes comer Seguro que estamos jugando En modo difícil Uy Que me deje Fuera Fuera Entiendo que aquí Ya nos vamos a tener Que bajar De ella Básicamente Las El tema De las De los coches O de las máquinas Que puedas absorber Mejor dicho Que es lo que iba a decir Que era como Una especie de bonus Ah Estos eran los poderes Que podías sacar De las máquinas Un toro Nada Kirby basado en España Ya está Confirmado Confirmadísimo Ahí está Es que a lo mejor Yo La única cosa Es que por ahora Por lo que he probado Yo le habría puesto Una cámara fija Al juego No sé por qué Me habría dado Rollo La cámara de Mario 3D 3D Wall Por ahora Es la que yo creo Que le habría puesto Una cámara Que el usuario No Porque Realmente Esto tampoco Nos afecta mucho A la hora de la verdad El poder hacer Así O así O así Quiero decir Como tal No tiene un efecto En el gameplay Muy 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 importante Entonces Es como No sé Ahora que Ahí arriba Nos pille desde aquí No Desde enfrente Pero que de repente Pues Nos pille desde Desde más lejos Al bajar Pues habría sido algo Que yo al menos Habría hecho Pero por el resto Ya os digo A lo mejor Lo que menos me gusta Es el tema de la cámara Pero por el resto El juego No pinta nada mal Pinta un juego Que para Los que somos fans De Kirby Va a ser como El inicio De una nueva época Vamos a quitar Estos Me da igual Porque voy a pasar Por arriba Este era El cono Mágico De Doraemon ¿Y qué puedo hacer El cono? Madre mía Caída en picado Que maravilla Uy Pum ¿Y puede subir? Sí, sí puede subir Y puede taladrar el suelo De hecho Vamos a taladrar Aquí primero Es que iba a decir A ver si me va A llevar A otro A otra misión ¿No? Y la tenemos liada Pum Uy Vale Puede hacer Ataques en área Ya lo suponía Pero está bien Saberlo ¿Dónde está el otro bicho? Ven aquí Toro Pum Fuera No sé Siento que El juego Es maravilloso O sea Pinta que va a ser El inicio De una nueva época Para Kirby Y me hace muy feliz Porque lleva Ya era hora Quiero decir Lleva siendo hora Y Y Lo único es que No sé Lo de la cámara Lo siento un poco Innecesario Lo único A lo mejor No quería ir por aquí What? ¿Qué hay por aquí? Vale Tengo que ir por otro lado Porque esto es como un Lo de arriba es como un nivel bonus Entiendo, ¿no? Chao Vamos arriba Pero el resto es eso No O sea Si Sabes que es un Kirby Porque tiene a los personajes míticos de Kirby Pero si no Piensas que es un juego totalmente distinto Y es algo que Joder Que se agradece Que le dé una Como una nueva vida ¿No? A la franquicia Como un nuevo aire Porque el anterior Kirby A mi no me acababa de gustar del todo Mira aquí tenemos a nuestro compadre Que hay que salvarlo Supongo que nos van a meter con El primer boss Y supongo que aquí acabará la demo ¿No? Elige uno Eh La verdad es que me quedo con Con el bombas Venga Venga por mi Si lanzo bombas por todos lados Eventualmente alguna pisarás Es que El gameplay es brutal El gameplay ya os digo que es brutal El gameplay Es que el gameplay no tiene O sea Es maravilloso el gameplay A lo mejor Veremos en los próximos bosses Pero me da la sensación Si los bosses Juegan solo De manera lineal A lo mejor deberían de hacer Que los bosses No fueran tan lentos ¿No? Como siempre Que fueran más Más rápidos Es que claro Vengo de jugar el Den Ring Como entenderás amigo Me voy a hacer Tremendano hit contigo ¿Sabes? Vengo de jugar el Den Ring Quiero decir Ah que tengo que dar ahí Espada 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 ¡Chin! ¡Ven aquí! Que guapo Me gusta mucho Me gusta mucho El gameplay Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo El gameplay Me gusta muchísimo Porque el gameplay Si que es de juego 3D Hola Ahí está Link El nuevo bro de Wild ¡Ven aquí! Y si que va a dar Este juego Una sensación Más amplia De exploración Que los anteriores Kirby ¿Qué es esto? Disculpa ¿Me puedo convertir? Espera Que quiero coger Lo de la espada Que puedo Podéis ir Con el poder este Y con el de la O sea Podéis estar Hacer Transmórfica O sea Transmorfosis ¿No? Y al mismo tiempo Tener un poder Ojo Dame a mi Compa Hasta luego Se hizo barra TP Mira el cocodrilo Eso Fua Juro que me está encantando Fua Os juro que me está encantando Mira aquí Para enfrentarnos a este Necesitamos al cono Si Necesitamos al cono Y ahora voy a tener Que irme hacia el otro Lado ¿Verdad? Para encontrar el cono Para matar a este bicho Digo yo ¿No? Bueno pues pensaba Que por aquí iba a haber algo Por favor el cono Oh Y el cono Ah mira Hola amigo Dame un segundo Ahora voy contigo Me comí tremenda torta Au Me mola porque el juego Además se siente como Más desafiante Y es algo que Que hacía ya falta Tío Hacía ya falta A ver si era más desafiante Chao Por eso ya directamente Puse el modo salvaje Porque dije Si el modo brisa Va a ser como los Kirby De anteriores Pues por ahora Prefiero Au Prefiero pues Dios mío Mira que me Me gusta poco el toro este Se ha suicidado Se ha matado el toro Me voy a quedar en serio A una estrella ¿Qué es eso? Ay 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 Vale Se choca y no lo rompe ¿No? Vale 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 Ahora lo vas a romper Te voy yo para arriba Ah No Tengo que subirme el chisme Ay Que quedao No estoy acostumbrado A jugar los Kirby Así Pero además Me lo estoy gozando Abajo Y salvado Nuestros compañeros Buera Piri 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 Me quedé a una estrella A una estrella A una estrella Me quedé A ver que sale Kirby nivel 3 Estrella 3 Kirby fue inspirado Por un misterioso Fue aspirado Por un misterioso Vórtice Que surgió en el cielo De su hogar El planeta Pop Al despertar Se dio cuenta De que Estaba en un nuevo mundo Al parecer El viaje a través Del vórtice Le confirió Un nuevo Y misterioso poder Veamos que es capaz De hacer A la aventura Va a salir seguramente Susto Al Kirby Cúpula Transmórfica Kirby Obtuvo el poder De la transmorfosis Al colarse Por el vórtice Del planeta Pop Y ahora Puede meterse En una cúpula Con la boca Gira Que te gira Hasta que se abre La cúpula Y descubre Que se oculta En su interior Será algo chulo Solo hay un modo De saberlo Y nos queda uno ¿Verdad? Sí El perrito Una bestia común Que habita por todo El nuevo mundo Son muy bonitas Pero tienen un poder Agresivo Ladran Y se abalanzan Sobre quien Se cruce Por su camino Una manada De guayis Atacó Y capturó A varios Wild Aunque por las pintas Aún Aún no diría Que son muy buenas Personas Un buen amigo Del hombre Pues casi un perro Básicamente Pelea contra el boss Entiendo que esto Es el Como el final ¿No? De la demo O sea No veo mucho Que se alargue Mucho más El juego O sea El juego La demo Perdón Sería como Madre mía A ver como es Estamos en el centro comercial Recuerdo que El juego empezaba aquí O sea El juego El trailer Empezaba aquí El primer trailer Que se mostró Sobre este juego No sé Es como El gameplay Se siente muy interesante Pero es cierto Que a lo mejor Lo que más le ha faltado A este juego Es desarrollar el mundo Es un gran avance Hay que decirlo Y me alegra mucho Que la saga Kirby Esté avanzando Porque era Algo que necesitaba Me alegra mucho La verdad Y Le falta eso El paso que os comentaba Antes del diseño De mundo A lo mejor ¿Por dónde tengo que ir? Por el lado No Disculpa Ah vale Por el otro lado Ya me está empezando A virular el mando ¿Veis que se está Moviendo la Elige Hielo Bomba O espada Siempre bomba El de hielo Era el que soltaba Hielo por la boca ¿Verdad? Este Nunca me gustó Yo preferí siempre Atacos a distancia En el Kirby Y aquí va a estar Un mono ¿Verdad? Un macaco Va a ver Joder No me esperaba Que fuera tan grande Hola Donkey Kong Te juro que estamos Desarrollando un juego Tuyo Bestia Forzuda Gorilod Venga 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 aquí Ahí 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 te la supiste Ahí te la vas a Venga 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 Uh Me agarró Me agarró Suéltame Esto es un poco El inicio Por lo que estoy viendo Es como Entiendo que ni siquiera Nos está mostrando El Entiendo que sí Que esto es un boss facilito ¿No? Para que vayas Introduciéndote un poco Dentro del juego No veis Es que esos ataques Por eso decía Lo de la estamina La estamina Porque Esos ataques Que estáis viendo ahí Que son desde Desde abajo Si salto un poco Pues Ya como que pierden En su Su aquel Madre mía Mauricio Mira Justo que estábamos grabando Y salieron las notificaciones Así que bienvenido Tío Ojo Corre Kirby No No te quedes quieto Ahora Ahora Es la nuestra Es la nuestra No ves Esos ataques Pierden todo el sentido Fuera Esos ataques Pierden todo el sentido Aún así Pinta a ser un Kirby Bastante guay Bastante divertido O sea Estoy seguro Que este Kirby Va a dar Y va a dar de horas La nueva aventura de Kirby Estará disponible En la versión completa Pues No sé La verdad Me ha gustado muchísimo Debo decir que me ha sorprendido Para muy bien O sea Pero muy 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 bien No esperaba que se notara tanto el cambio Lo único Que no me convence Es Tema de cámara La verdad Siento que como el mundo No ha evolucionado Sigue siendo el mundo de siempre Pero en 3D Sabes Siento que lo de la cámara De poder moverla yo A lo mejor me sobra un poco Y ya está Por el resto Pinta que va a ser uno de los Kirby Más divertidos Que se han hecho en los últimos años La verdad Me pinta que Que en serio Que ahora no lo quiero jugar Quiero decir Sabes que Estaba dudando Y sin duda Yo creo que Le daré algún Que algún try A este juego Segurísimo En algún momento De verdad Entra en mi lista De juegos deseados Me ha gustado mucho Como fan de la franquicia Kirby Que soy La verdad Me gusta ver Que la franquicia ha evolucionado Que Nintendo le ha querido dar Un poquito más de vida Y esperemos que sigan Con esta base Llevándola a más Que cojan la base Que hayan hecho aquí Y la lleven a más Y que seguramente Cuando acabe La vida De Nintendo Switch Que está dentro de 5 años Pues cojan Y hagan un tremendo juegarral El mejor de todos Los Kirby Porque en serio Madre mía Que juego Más guay Pinta Que va a ser Poquita más gente Recordad dejar un like Si no estáis A ti por la campanita Para hacer el director de la industria Y recordad que nos ayudáis muchísimo Si compartís el vídeo por redes Si queréis interacción En los comentarios Si nos seguís Pues por todas las redes sociales Por Instagram Si nos dais like Si os unís como miembros También para ayudarnos De manera cercana Cuesta 2 euros No muy caro Y nos ayudáis una auténtica Barbaridad Además tenéis acceso A contenidos exclusivos Y a cosillas exclusivas Para hacer el canal Un poquito más Yo soy Ibi Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado mucho el Kirby Y nos vemos en la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete wey Suscríbete ya Que quieres que sea Nintendiger No pues me dejas